Mi marido dice que allí en el ministerio nadie le da la menor importancia. Tampoco se la han dado cuando una chica de 17 o 21 años se quita la vida por problemas sentimentales, dicen. Ni se molestan en reconocer que estaba embarazada, sin esperanza, sin marido y sin posibilidad de que la justicia obligue en nada al responsable de la paternidad, ni a sus propios padres, que a menudo la desahucian. El mío dice que es estupendo lo que estamos haciendo, que hemos llegado más lejos que Emilia Pardo Bazán y que Concepción Arenal y Carmen de Burgos y Margarita Nelken y ninguna otra mujer antes en España. Pero que conseguir que Derogue no rectifiquen esos artículos del Código Civil no lo vamos a conseguir jamás. Y lo de investigar la paternidad y ofrecer soluciones a la prostitución, ni por asomar. Pero que si nos sentimos bien intentándolo, oye chica, pues que muy bien, adelante. Mira que bien, que simpático el maridito. Mucho, no son tantos los que dicen y menos los consecuentes con lo que dicen. Ay, perdona, que tú no estás casada.